El año sesenta y cuadro, valgame Dios Estábamos en la guerra de intervención La danza de la paloma Pues ahí está la nueva versión de La Paloma de Eugenia León Que en unos minutos más vamos a estar escuchándola y platicando sobre este tema Esta gran canción que ha hecho muy famosa Eugenia León Que recuerda los procesos de transformación en nuestro país Pero bueno, el tema del día de hoy, desencabezado en este podcast Cuando dice Alito Moreno está sorprendido Sorprendido se dice Alito Moreno por los cañonazos que según él Les están llegando al gobierno de Morena Para que le aprueben la reforma al poder policial Está asustado, dice Cómo es posible que quieran corrompernos Que nos quieran comprar Que quieran que cambiemos la decisión por el bien de nuestro país Ahora resulta que Alito Moreno se siente asustado por las billetes Se siente asustado por Que supuestamente él dice que lo quieren comprar Pero recordemos quién es Alito Moreno Alito Moreno siendo gobernador de Campeche Dejó totalmente desbancado las finanzas de su estado Así como en nuestro estado acá en Colima Ignacio Peralta Que cosa paradójica, son del mismo grupo Y el mismo Nacho Peralta le mandaba dinero del estado de Colima Para sus proyectos para ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI Hace algunos años atrás Bueno, pues Alito Moreno el día de hoy Convoca una rueda de prensa Y se dice preocupado, asustado, intimidado De cómo es posible que los quieran corromper de esa manera Cuando ellos son leales, ellos son honestos Ellos no se venden, ellos no se corrompen Que esos son de dictaduras Recordemos que recientemente Cómo quedó como presidente nacional A través del PRI Por una dictadura que él está haciendo Una reelección que él está haciendo Cambió los estatutos internos de su partido Y ahora se dice que ellos están en contra De ese tipo de situaciones De cambiar los estatutos De cambiar las leyes De cambiar los reglamentos De cambiar los artículos de la constitución mexicana Bueno, vamos a escuchar lo que dice Alito Moreno Informar que las presiones Que nuestro grupo parlamentario ha sufrido Senadoras y senadores Presiones brutales Amenazas por parte del oficialismo Jamás vistas en el Congreso Y en nuestro país Ofertas de decenas de millones de pesos Para migrar a la bancada morenista O ausentarse de la votación Amenazas de uso faccioso de las fiscalías En contra de las y los legisladores Y de sus familias Y hasta presiones Del Instituto Nacional Electoral Esto es inaceptable Las y los PRIistas estamos firmes Con carácter y con firme convicción En la defensa de la democracia Y las instituciones de nuestro país Sorprendente lo que dice Alito Moreno Estamos sorprendidos De la manera como nos quieren corromper Como nos quieren comprar Nosotros no somos así Nosotros estamos a favor del pueblo Y nunca vamos a caer en tentaciones Y en chantajes Ni en presiones Ni en nada que tenga que ver con corrupción Imagínense nomás las palabras que dice Alito Moreno Volvemos a lo mismo Alito Moreno está denunciado Ahorita no ha podido caer en la cárcel Porque tiene fuero Pero si no tuviera fuero Seguro ya estuviera en el bote El buen Alito Moreno Bueno Y aparte de todo esto Pues también dice que van en contra De la reforma Que los 15 superpoderosos senadores Que tiene el PRI Pues no van a votar a favor de la reforma Del poder judicial Es bueno saber todo esto Es bueno Que se quede grabado Que los veamos Veamos a las personas Que están ahí Que dicen que van en contra Que van a votar en contra De esta reforma al poder judicial Es bueno saber eso Como dice el presidente López Obrador Fuera máscaras Fuera máscaras para saber Cuando vayan otra vez a buscar el voto Como están en contra De la mayoría De la inmensa mayoría del pueblo Que ahora ellos supuestamente La mayoría no quiere esta reforma Cuando 36 millones de personas Salieron a votar El PRI no pudo ganar Ningún distrito Ningún distrito federal Pudo ganar Y ahora resulta Que ellos están por el pueblo Y que van a cuidar La soberanía del pueblo Pero bueno Vamos a escuchar lo que dice Alito Moreno Que a pesar de todo ello Hoy queremos anunciar Que el PRIismo en el Senado de la República Las senadoras y los senadores Hemos acorgado con el Comité Ejecutivo Nacional El voto unificado Esto significa Que en el bloque De los 15 senadoras y senadores Del Partido Revolucionario Institucional Votaremos en contra De la minuta De la propuesta De la reforma Al Poder Judicial Aquí Aquí estamos presentes 14 senadoras Y senadores de la República Dando la cara A los jueces A las juezas A las magistradas A los magistrados A las y los trabajadores Del Poder Judicial Y el respaldo A todo el sistema judicial Para decirles A los jóvenes A los estudiantes A todos ellos Que pueden confiar En nosotros Que vamos a resistir Todas y cada una De las presiones Por más abusivas Que sean Y vamos A asumir El costo Que sea A nosotros Nadie nos dobla Y nadie Nos echa Para atrás El quinceavo senador Miguel Ángel Riquelme Solís Ha dado entrevistas Y a mí En lo personal En comunicación telefónica Me ha asegurado Que ya en franco proceso De recuperación Y de darse de alta De hoy En la institución De salud Aquí estará Con nosotros El día lunes Y que votará En contra De la reforma Al Poder Judicial Y también Compartí De no estar O no tener Posibilidad de estar Que solicite Licencia Para que estemos Completos Los quince senadores Del partido Revolucionario Institucional Y votemos En bloque En contra De la reforma Al Poder Judicial Pues bueno Ahí está Dice que el senador Riquelme Que se encuentra En estos momentos Hospitalizado Ya les dio El sí Que él sí va a votar En contra también De la reforma Al Poder Judicial Y que ellos Y que ellos No los doblegan Que ellos Los billetes No los doblegan Que ellos No son corruptos Que ellos No están Acostumbrados A venderse Que no están Acostumbrados A sentir Presiones Que tienen La fortaleza Que tienen La cabalidad Y que van A luchar Hasta el último Voto Para que la reforma Al Poder Judicial No pueda Pasar En el senado Esas son las palabras De Alito Moreno Y en nuestro punto de vista Pues ya sabemos Quien es Alito Moreno ¿Verdad? Lo conocemos Y pues obviamente Alito Moreno Está echando Muchísimas mentiras Pero que bueno Que bueno Que sigan En ese Carácter En ese Temple De querer Seguir Echándole Mentiras Al pueblo Para que el pueblo Pues con mayor razón Le siga Reflejando En las urnas Electorales Pues su rechazo A estos partidos Que solamente están Para corromperse Para cortarle La transformación Al país Y pues para estar En contra De las y los Mexicanos Y por lo pronto Como les repito En unos minutos más Vamos a Escuchar completamente Esta gran canción Se las dejo Unos segundos más Y nos vemos más tarde No se desanimaban Con las derrotas Se vino el invasor Por toda la nación Va a ir destruyendo Nuestros hogares Sin tener compasión Sin tener compasión Nuestros hogares Y En Sin terreno Dus An